Estoy grabando mames, saluda a la cámara Uh, hemos andado de vicio Ahora estamos en Too Small World En inglés yo creo que empieza En inglés yo creo que empieza ¿Todo otro idioma? No se reconoce Mezla. En inglés yo creo que empieza Empresar, en inglés yo creo que empieza Un week de semana Un día, en inglés yo creo que empieza En inglés yo creo que empieza Gracias por ver el video.